Vamos a estar comentando esta noticia que por lo visto estuvieron compartiendo vía Twitter donde se dice que supuestamente Javi Oliveira tendría un contrato de confidencialidad con Dallas Review, así es, y esto explicaría muchas cosas. Y esto me he enterado porque por lo visto Deluxe ha puesto pues un emoji tipo de ojos y respondiendo a una cuenta que se llama Javi el canino y dice mega bombazo, me da risa que a todas las noticias de estas polémicas así de Dallas y Javi la gente dice bombazo mundial, pero bueno vamos a ver Javi Oliveira tiene un contrato de confidencialidad con Dallas firmado, se le acaba de escapar al abogado y Dallas lo comenzó a llamar furioso para que se baje del directo, la incomodidad del momento se puede sentir. A ver, es un vídeo de dos minutos, habrá que analizar segundo por segundo y así vemos. Vamos a ver qué onda, qué onda. Esto pasó creo que después del debate con Ricky Edit o antes, no sé. Pero bueno, escuchemos, escuchemos. Ha paralizado hasta que Dallas venga Andorra y vaya a una comisaría, vale. Así se pega toda la vida estudiando la mentira. Es como lo de la quererle darle un tinte turbio a lo de los contratos de confidencialidad, pero claro, lo que dan a entender es como que que hace, que los contratos de confidencialidad le impide a la otra persona denunciar si la maltrata, por ejemplo. No, no es cierto. Vamos a ver, el contrato de confidencialidad le impide a las personas que la han firmado, pero además a las dos, a él y a ella, a las dos, ¿no? Ok, por lo visto están hablando de los contratos de confidencialidad, ¿va? Y creo que es aquí donde me imagino que el abogado mete la pata. A ver, no solo a ella, ¿sabes? Mira, yo tengo, tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad. ¡Ojo! Mira, yo tengo, yo tú sabes, yo tengo el contrato, bueno, creo que tú también lo tienes. Ok. Creo que tú también lo tienes. Yo tengo el contrato de confidencialidad que Javi, oye, que Javi, que Dallas firmó. Hay como, bueno, perfectamente se puede equivocar con las palabras de Javi, ay, que Javi sí, que sí, que Dallas firmó, ¿ok? Firmó con un par de personas, ¿vale? También te digo que no es el mejor contrato que he visto, ¿vale? Y se lo he dicho a él, dije, oye, el próximo te lo hago yo, joder, porque esto tiene algunas lagunas, ¿vale? Pero yo entiendo que un tío que lleva 15 años, o más de 15 años, viviendo de esto, con unas cifras que te cagas, con 20.000 personas, queriendo sacarle mierda. El tío, es que, mira, yo lo hablé con él el otro día. Yo lo hablé con él el otro día. ¿Qué? ¿Qué dice? No, es que me está mandando tal. No, no, incluso acaba de decir que le está mandando mensajes. No, 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 no. Me está mandando, dice. No, es que me está mandando tal. Yo lo que le decía él, es que conmigo no lo tienes que firmar porque yo estoy obligado a mantener la confidencialidad contigo, pero entiendo que los firmes. Entiendo que firmes contratos de confidencialidad con todo Cristo, joder. Y entiendo que los firmarás tú, Javi. Entiendo que los firmarás... Yo lo haría. Es que es lo normal. Yo lo haría. Claro, es que me dice. Es que lo veo. ¿Qué te pasa? Si es algo que ha sacado todo Dios. Bueno. No, este es un momento incomodísimo, amigo. Este es un momento incomodísimo, ¿eh? ¿Seguimos? En fin, que te tengo que dejar, Javi. Vale, que te hablamos. Venga, un beso. Venga, saludo. Chao. Bueno. Gente, me voy a ir a descansar un ratito y a dar una vuelta que he quedado a las once. Once, once y media, ¿no, Lena? Once, once y media, ¿no, Lena? Ya está. ¿Ok? Si así afirmar a sus parejas, ¿cómo no va a firmar los papeles de adopción? No, era mascota. No leí abajo. Y bueno, lo ha compartido Deluxe. Pues ahí está. Detalle curioso, diría yo. Pero ahora tenemos que comentar una cosa más. Y es que resulta ser... A ver, un momentito. Resulta ser... Que la cuenta de por qué Dallas Extendencia... Ha publicado esto. Ya que estamos hablando de Javi. Última hora. La madre de Auron ataca a Javi Oliveira respondiendo a una de las cuentas que se dedica a acosar. ¿Esto es real? Arena Genes. A ver... La madre de Auron... Arenas Genes. A ver... Si es real. Javi Oliveira, el defensor de mujeres indefensas. Uy, a ver, a ver, a ver... ¿Cuándo vas a perder la virginidad? Yo sé que has tenido oportunidad alguna vez de acostarte con algún hombre. Pero el hombre se equivocó con el abujero. Con tanto que tienes la cara. Fea eres más fea que tu puta madre. Tú muerto, me cago, fea. En toda tu puta madre, me cago. Fea, eres muy fea. Un beso para tu abuelito, mi alma. Da buberito. Ven comprar una frada. Da buberito. Para que yo te cante. Con esa cara. ¡Imbéciles! ¡Catetas! ¡Cuñadas! ¡Malpolladas! Ya, ya de camino. Bueno, malpolladas, ¿no? Porque es que ni siquiera apoyan. Porque es que si piensan... Pero el contexto de esto... O sea, este es el Javi de hace años, ¿no? Pero... 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 Debería dar el contexto, ¿no? Y bueno, el caso es que la madre de Auron... ¡Qué vergüenza! Más vale que vaya a un logopeda para vocalizar bien. Uy. Bueno, a ver. El audio está con una voz... ¿Cómo se dice esto? O sea, le han puesto... El filtro este de voz, ¿no? Bueno, se me colgó el video. Joder. Y bueno, ahí está. Ahí está. No sé si puedo poner el video. A ver. Casi ni se entiende lo que hice. Ese no es Javi Oliveira. Es Javi el canijo. Y pues ahí está. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que se está comentando estos días. Y nada. Pues veremos... Si surge alguna otra noticia. Si Javi responde a esto. Pero bueno. A ver. Yo creo que ya os haría ya. Espero su respuesta. Va a decir que no hay nada malo. Y bueno. La verdad que lo de los contratos... Pues hay cosas que no me quedan a mí muy claras. La verdad. Pero algo turbio. O sea, yo qué sé, amigo. También falta ver lo que iba a decir Nauter. Y todo ese tema también, ¿no?